Pero Iván dale más duro pienso yo ¡Qué espectáculo! Vámonos Vámonos Aquí, aquí Vámonos ¡Esto! ¡Qué vergüenza! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Qué espectáculo! Aquí uno compra los E-Sings de todos los sabores y todos los colores Sí, no es como que tienda, es la máquina expendedora ¡Ajá! ¡Guau! ¿Qué es lo que era? Mira, un mochi ¿Es mochi? ¡Coño, un mochi! ¿Quieres probarlo? Mira los panes con nada Está como en un peso, yo creo 148 Hola corillos, bienvenidos a un video más de un día a la vez Hoy estamos en Japón Aquí detrás mío tengo el tren de Hello Kitty ¡Qué emoción! ¡Me encanta! Ya pasamos proceso de aduana, de formulario De conseguir nuestros tickets para el tren Y ahora vamos camino al hotel y a comernos alguito De cambiar el dinero y de buscar una SIM card ¡Yes! Bueno, por fin llegamos al hotel Logramos hacer check-in Que odisea Nos perdimos en el tren Nos atrasamos hora y media Pero por fin llegamos Vamos a hacer un recorrido Del hotel por encima y de la habitación En verdad Se ve cabrón Es bien, bien, bien chiquito Entonces ya saben Acá en Asia y en Japón Se ve el espacio Para lo que se usa Y no hay espacio para perder Pero está bien recogido Bien nuevo Y fue bien barato ¡Uy! La estre Y así se ve el cuarto Esta es la cama Y ya, se acabó Esa es la ventana Ahora, checate el televisor Aquí tenemos código de Wi-Fi Cuando es el check-in Cuando es el check-out Cuando el Cuando van a hacer cleaning Este... Tienen noticias Etcétera, etcétera Televisión Checate hasta el lado de la cama Enchufencitos Por acá es con las luces Aires, DMI Aquí tienen esta cosita para calentar agua o café Teléfono La neverita Aquí debajo tenemos Los suministros que nos dejaron Green tea, café El blower Les dejan aquí información del hotel De comida cerca De delivery Abajo te tienen información de los trenes Las botellitas Y los taxis El espejito Muy bien Vamos para el baño Y aquí tenemos de todo Tenemos el inodoro Supermega cargado Tipo Asia Que te lava Te enjuaga Te sopla Te canta Te habla Y tenemos aquí Cepillito de dientes Pasta Toallitas para la cara Para el cuerpo Tenemos para el pelo Q-tip Navaja Jabón Shampoo Condition De verdad De verdad De verdad Está bien chiquito Pero está bien bonito Bien bueno por el precio Súper accesible Es un motor práctico Porque para que tú tienes tanto espacio Nos gustó Nos gustó Tiene todo lo que necesitamos Buen aire Los enchufes Mira para que sepan En Japón Son como en América O sea son diferentes voltajes Pero son como que El mismo tipo que América Encajan Este Mira nos dejaron hasta un Origami Muy bien Todo eso que ustedes acaban de ver Fue por tan solo 60 dólares la noche Y estamos en la plena ciudad de Downton Body Que vamos a estar caminando Y la van a estar viendo más adelante Vamos ahora Y hicimos el check-in Ya por fin tenemos todos set Los teléfonos Tenemos cambios Tenemos yenes Vamos a comer Nos hemos comido Desde las 2 de la tarde Así que estamos bien esmayados Son las 10 de la noche Hasta ahí Estoy oignando Para que no se le moja el pelo Vamos a comer Bueno la humedad está fuerte Eso ya se me parotó Pero no quiero que se mueva peor Y pendiente Porque No sé si sale en este vlog O en el próximo vlog o whatever Pero en el día de mañana Vamos a estar visitando La ciudad de Kioto Y en el próximo día Vamos para el Super mágico mundo De Mario En Universal Studios Aquí en Japón Vamos a estar todo el día Vamos a ir para Harry Potter Vamos a hacer todos los rides Tenemos Fastpass Express Ticket Whatever Los compramos todos Así que Vamos a divertir Como no eres pequeño Vamos a ir para Harry Potter Ahora nos vamos a ver Ay esto se ve mucho mejor que Corea Déjame decirte Mira para allá Los postres Tienen macaroons Ice cream Soda Maple butter Pancake pie No, no, no Espérate After Mira sabes que tú querías El macchicken Ese quiero Diablo yo te lo dije Que le tenía ganas En Corea no lo hay Just make a milk Miren esto Miren esto Miren esto Espérate Fantas melón Ah ¿Qué es esto? Yo estoy bien emocionada Ya voy a buscar agua No hay agua Así de la agua No hay agua Ahí de luego no es agua Oh no No Aquí la Mira Ah Hay que bajarla abajo Entonces Hay que No me digas Ay anda Mira 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 Hay un Matcha De esto No puede ser ¿Cuánto es el tiene? Tres pisos Tiene tres pisos El de arriba está cerrado Pero mira Es enorme Bueno vamos a empezar con esto Que es un bacon potato pie Que nunca lo habíamos visto Potato Son cosas extrañas Que nunca habíamos visto Ya habla la milla Tiene una Tiene mucha hambre Bueno Ahí se ve Coño 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 ¿Cómo te va a ir? A ver A ver Ajo poco Que es de eso Como que Está bueno ¿Cortó cuánto? No sé No sé No vi Japón es bien caro Exagerado Nosotros cogimos el tren Y por eso Nos perdimos Que ya les dije Poder coger un Uber Del aeropuerto Al hotel Que era solamente 40 minutos aproximadamente Eran casi 200 dólares La ida Sí Un montón Pero Esto Me está gustando Este es mío El tuyo Yo pedí el McChicken De bebida Pedí un jugo de Veshtakou ¿Verdad? Decía eso Y Ensalada Me he sentido mal No quiero irme Como que A comer tan mal Tus balanceos Vamos a ver Vamos a hacer el daño Vamos a servir ¿Qué es lo que se sabe? ¿Tú sabes a qué sabe? A Mystic A Mystic Jugos de vegetal y yo calco Yo pedí un pollito de Iteriyaki Y sabe a pan de express Enseñalo Enseñalo ¿Cómo se ve eso? Ay Hace tiempo Yo no veía esto Pastría Hace como 10 bloques atrás Yo creo que ni eso Vegetales No se lo creen Ni ellos mismos Ay Me gusta Me gusta No había agua Bueno Vamos a meter leña aquí No voy a comer servilletas Porque Iban coge todas las servilletas Que encuentran Las 11 de la noche Ahí van a decir Pero por qué fueron a McDonald's Llegando a Japón Tanto sitio para comer Pues sí Pero no la queríamos cagar Hay muchos sitios Que ya están cerrados Por la hora Y al final del día Este McDonald's es diferente Se los vinimos acá Pero mañana Vamos a comer En el market de aquí De Don't Don't Body Hay un montón de cosas Que les vamos a grabar Y enseñar Y poner los precios Y las cositas Y buscando así por encima Vimos un Como un pancake Un waffle De La forma de un centavo O de un yen Y tiene queso mozzarella por dentro Está relleno Relleno de queso A mí me encanta el queso Solo le vamos a meter mano a eso Pero A pesar de que hoy lleguemos tarde Y nos perdimos Y empezamos mal Y nos empezamos una hora y media Vamos a hacer cosas como quiera A esta hora Porque vamos a ir No es ni siquiera el más grande Pero tiene 13 pisos De arcades Eso es un edificio Que tiene estas maquinitas retros Y maquinitas de juego Y rodienda Es 24 horas Y tiene 13 pisos Y vamos a ir para allá Porque de nuevo Este hotel Que solamente pagamos 60 horas en la noche Y que está brutal Y tiene de todo Lo que fue una recomendación De una amiga de Astrid Que está con nosotros en Corea Gracias Ashley Y a Pedro Mi esposo Este Es bien céntrico Tenemos eso cerca Tenemos la calle de Don Tom Body cerca A pie La estación del tren Y demás y demás Y entonces La estación del tren Pues podemos ir al aeropuerto Podemos ir a Kioto Que es donde vamos a estar visitando Y podemos ir a Universal Studios Que es donde vamos a ir el viernes Y pequeños tips Para que no la pasen tan mal Como la pasamos nosotros llegando aquí Pero ya arreglamos Ya arreglamos Empezamos un pelito Con el pie izquierdo Pero ya arreglamos Para las tarjetas O para la data Los sims Hay un montón de opciones La opción que nosotros usamos Y yo entiendo que es la mejor Esta aplicación que está aquí Que se llama Airado Esa aplicación Tú puedes comprar eSIMS Para diferentes países Por diferentes días Y obviamente diferentes costos Por diferentes cantidades de internet Normalmente yo espero llegar al país primero A ver si acá ofrecen mejores planes Y si no la compro ahí Por ejemplo En Tailandia O en Vietnam Ofrecían mejores planes Allá Eso lo compramos allá Acá en Japón Salía más caro comprarlo acá Así que lo compré en la aplicación Como vamos a estar en 4 días Compré 5 gigas Por 11 dólares Por 30 días O cuando se acabe O cuando pasen los 30 días Ahí es donde te lo cortan Obviamente las 5 gigas No van a durar 30 días Y como quiera nos vamos en 4 En 4 días Entonces como yo voy a usar el GPS Pues yo cogí el plan más grande A esto le compramos 3 Yo la referí Y el plan de ella fueron 8 dólares Y le bajaron 3 Porque yo la referí Eso pagamos 5 dólares Ya tenemos los 2 internet Y demás Entonces para lo del tren Porque el Uber acá Y los taxis son demasiado caros Cogemos un pase Que hay una oficina En el mismo aeropuerto Donde se puede recoger esos pases Nosotros lo compramos A través de la aplicación de Kluk Que es bien famoso acá en Asia Y también lo usamos Para comprar los tickets Y los pases Para el parque de Ay De Universal Studios Esta es la aplicación Kluk Nosotros lo compramos ahí Y entonces tú vas a esa oficina Y te los imprimen Te los cambian Y si los tenemos encima ahora Tú los tienes Algo así es como se ve Sí So ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? E-Sims Todos los sitios que hemos ido Hasta ahora Cogen Menos el tren Cogen tarjeta Así que es bien importante Tener siempre con cash Pero nosotros cambiamos Solamente 120 dólares Para por si acaso En yenes Incluyendo monedas Y todos los demás Lo hemos pagado con tarjeta Y aquí cogen visa Cogen American Spray Y cogen todas esas cosas O sea no hemos tenido problemas Ah y por último Que lo aprendimos a la mala Los trenes acá Son tantos Pero tantos Y tienen tantas vías Y es tan grande Y saben En Puerto Rico El tren tiene 10 paradas Y es uno que sube y va Y se acabó Acá no es así Eso hay diferentes compañías Nosotros compramos un pase Como les mencionamos Que básicamente En vez de uno coger un tren Y pagar 3, 4 dólares Cada vez que uno se monta Y se baja Como vamos a estar moviéndonos Bastante en el tren Compramos un pase Que te deja ilimitadas veces Dentro de cierta zona Con una compañía Nosotros no sabíamos Que había más de una compañía O sea en esa pérdida Que nos dimos en el tren Nos montamos en otro Y el ticket no pasaba Que esta otra compañía Si tuvimos que comprar otro ticket Pero nos salieron 5 dólares Por los dos Pero ojalá Habíamos pagado 100 dólares Por tener un pase ilimitado Por los cuatro días Porque íbamos a gastar Mucho más de eso Pero nada Las aprendimos Así que Los trenes acá Son big deal Y la gente los utiliza demasiado Porque el transporte público Es esencial Los Uber y los taxi Son demasiado caros Y ahora en la calle No es para todo el mundo Porque la congestión En tráfico es real ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Primero! Por eso lo hacen para que te emociones y sigas jugando porque vas primero. ¡Métele, Mario! ¡Métele! ¡Esto es muy fácil! ¡Métele, Mario! ¡Métele! ¡Métele, Mario! ¡Métele, Mario! ¡Wow! ¡Qué droga! ¡Métele, Mario! ¡Métele, Mario! ¡Métele, Mario! ¡Qué Pokémon! ¡Gané, mamá! ¡Gané! ¡Jajajaja! ¡Voy a ganar! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya veo que me da una gratis! ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué? ¡Lo fiajante, papá! ¿Se cree? ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Mira las patas! ¡Mira cómo le hace! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡No te pongas papas! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Ya empezó a cambiar! ¡Esas son las maquinitas! Para que te den el menudo Es lo que Iván ha terminado Tiene que levantarse el saco ¿Verdad? ¡Qué pulquería! ¡Vámonos! ¡Esto es todo show! ¡Espectáculo! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Esto! ¡Qué vergüenza! ¡No puedo! ¡Rápido! 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 ¡Mira! ¡Los japoneses se estaban riendo! ¡Perdí! 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 ¡Pues si le diste ahí un puñito de... ¡Ah! ¡Pero que había que hacerlo rápido! ¡No ese pendejo! ¡Perdí! ¡Perdí! ¡Looser! ¡Perdí! ¡Porque me tarde mucho! ¡Perdí! ¡Lo marqué! ¡Pero que eso no se iba a mover! ¡Perdí! Hay una máquina expendedora de lo que ustedes se puedan imaginar. De lo que ustedes piensen, existe. Estas son de muñequitos y cositas, pero hay algunas de adultos. ¡Ay! ¡Demasiadas! En el aeropuerto había más de 100. Más máquinas y más máquinas. Bueno, ahí tuvieron nuestra primera experiencia con Japón. Primer día slash noche. Ya nos vamos. Son más de las 12 de la noche y tenemos que dormir. Mañana tenemos que levantar a las 6 de la mañana. Así que vamos a dormir alrededor de 4 o 5 horas quizás. No sé cómo voy a poder. Ya nos vamos para el hotel. Así que cojan la vida con calma. Un día a la vez. Y vamos a ver si mañana nos levantamos a tiempo. Y no ponemos el tren como nos pasó hoy. Toda corría, chillamos.